Queda con ustedes el señor doctor Humberto Soto Rodríguez, presidente de Fundación Politécnico. Conlleva una importante inversión de alrededor de 21.5 millones de pesos y será ejecutado por empresas nacionales que están comprometidas a concluirlo en un plazo de alrededor de 120 días naturales dependiendo de las condiciones meteorológicas. Es importante destacar que para la realización de este histórico proyecto por primera vez ha sido factible unir voluntades y recursos para armar un creativo paquete financiero con aportaciones del Instituto Politécnico, la Secretaría de Extensión e Integración Social, COFA y la Fundación Politécnico, que me honro en presidir, debe representar un gran aliciente para que los jugadores y los entrenadores del equipo de fútbol americano Águilas Blancas redoblen esfuerzos y con profesionalismo, entusiasmo y decisión alcance cada día mayores y mejores resultados en las justas deportivas en que participe nuestra Fundación está en posibilidad de aportar para que se instale pasto sintético en la cancha de fútbol, así como también para la construcción de una nueva pista de atletismo de tres carriles, baños para espectadores y otras obras complementarias en el estadio. Si todos ponemos de acuerdo a nuestras posibilidades, todos ganamos. Muchas gracias. Solicitamos respetuosamente a la doctora Yolosóchitos Bustamante Díez, directora general del Instituto Politécnico Nacional, nos brinde su mensaje. Este día, gracias a una significativa y plausible asociación de vocales con gran optimismo y esperanza, ponemos en marcha el proyecto integral de remodelación y modernización de áreas deportivas, concretamente en este lugar histórico y emblemático de la unidad profesional Lázaro Cárdenas del Instituto Politécnico Nacional. Tengo que decirles a todos ustedes que estamos decididos a que esta sea solo la etapa inicial del proyecto, ya que sin duda contaremos también con el apoyo de la comunidad para realizar el próximo año la remodelación y modernización del Estadio Wilfrido Macié y de las instalaciones del fútbol americano en el área de Zacatecas. Sabemos que con el tiempo, el fútbol americano se convirtió en el deporte de mayor representación institucional por su historia de éxitos y su entusiasta afición. Actualmente, tenemos más de 25 equipos en las categorías juvenil, intermedia y liga mayor, representativos de diversas unidades académicas de los niveles medio superior y superior que participan en los torneos que organizan las principales federaciones nacionales y en competencias interpolitécnicas, incluidos, por supuesto, burros blancos y águilas blancas que nos representan en la liga mayor de la UNED. Entendemos que tener espacios dignos y funcionales es primordial para el desempeño exitoso de los jugadores y de sus entrenadores. Por eso, a estas acciones habremos de sumar otras decisiones institucionales, así como apoyos internos y externos que nos permitan mejorar los servicios y recuperar de manera consistente la ruta de triunfos y glorias por las que en otros tiempos transitaron nuestras principales escuadras politécnicas. Lo que hoy iniciamos es un proyecto integral de remodelación y modernización de un espacio emblemático. Incluye la sustitución de la actual cancha por una con pasto sintético, la instalación de tribunas e iluminación adecuadas y estará rodeada por una pista de atletismo de tres carriles. Además, el edificio donde se encuentran los baños, el gimnasio, el comedor y el auditorio será reacondicionado y equipado. Las obras tendrán un costo de 21 millones 500 mil pesos. La decidida participación de la Fundación Politécnico en este esfuerzo, reflejada en su aportación de 11 millones de pesos, pero también el apoyo de la Secretaría de Extensión e Integración Social, que participó con tres millones recaudados en la Cruzada Nacional de Apoyo al Alma Mater y la solidaridad de la Comisión de Operación y Fomento de Actividades Académicas, que destinó dos millones de pesos. Estas cantidades fueron complementadas con 5 millones 500 mil pesos derivados de nuestros recursos presupuestales. promover la cultura física y el deporte para fortalecer el desarrollo académico es también una manera de poner la técnica al servicio de la paro. ¡Fue luz, fue luz! ¡Gloria, de cierto, respua, de cierto, respua! ¡Vilipo, vola! ¡Viva, vola! ¡Paisa la gran historia!